En el gris En el gris ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En el Gris Televisión, en un gran esfuerzo informativo del Universal Deportes y de Infogolf América. Yo soy Alfredo Sánchez de Aitán y hoy los saludo desde Amanali Country Club y Náutica en Tepeji del Río México y concretamente en el hoyo número 3 de este importante campo hidalguense. Es momento ya de iniciar nuestro programa porque estamos en el Green TV. Adelante. El sudafricano Christian Besuidenhaut capturó el segundo título del Tour Europeo al haber anotado una vuelta final de 69 golpes, 3 bajo par, con lo que remontó al polaco Adrian Merong, quien no fue capaz de mantener el paso en los últimos 18 hoyos. Luego de que parecía que se llevaría su primer título en este circuito, ya que lideró de punta a punta en los primeros 54 hoyos. Sin embargo, el polaco Merong cayó con tarjeta de 76 golpes, 4 sobre par, y finalmente lo hizo perder el liderato y compartir así el subcampeonato del torneo con Richard Bland, Sean Crocker y Jaden Schaper, cada uno con un score acumulado de 278 golpes, 10 bajo par. El nuevo campeón, el sudafricano Christian Besuidenhaut, dio un tremendo salto al ranking mundial, ya que con su segunda victoria en Europa avanzó del lugar 61 al 41. Casualmente, al inicio del 2020, el sudafricano estaba en el lugar número 87 del mundo. El golfista profesional Sebastián Vázquez, con 195 golpes, 15 bajo par, se proclamó campeón del program Ventanas de San Miguel en la séptima fecha de la temporada 2019-2020 de la Gira Profesional Mexicana, la cual repartió una bolsa de 1.600.000 pesos. El integrante del Conferry Tour se mantuvo en lo más alto de la clasificación durante las tres rondas del torneo. Registró un recorrido final de 69 impactos producto de birdies en los hoyos 2, 6 y 16, por un águila en el 14 y dos doble bogeys en el 13 y en el 15. Situación que aprovechó el tijuanense Armando Favela para poner un poco de presión en la final de la jornada. Favela, con score de 198 golpes, 12 bajo par, fue segundo, junto con el poblano Juan Carlos Benítez y el poblano también José de Jesús Rodríguez. El cuatro veces campeón del PGA Tour Champions, el mexicalense Esteban Toledo, compartió el sitio número 17 con 208 golpes, 2 bajo par. En el torneo Pro-Am, los campeones con 24 abajo fueron Sebastián Vázquez y el amateur Javier Calero, con 31 bajo par, mientras que en la segunda posición correspondió al profesional colombiano Camilo Aguado e Isaías Gómez. El tercer lugar fue para Cristian Romero y Pablo Checa Jr. Bueno, y a continuación con este escenario típico de un campo de golf, aquí en Amanali Country Club y Náutica, en Tepeji del Río Hidalgo, México, donde los jugadores están a punto de terminar su ronda, vamos a presentarles el reportaje de la semana. Adelante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarles. Mi nombre es Alfredo Sánchez Gaitán. Bienvenidos a todos a esta transmisión digital especial, que con motivo de la edición decimoctava del torneo Porto y Michel, de la Asociación Nacional de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro, vamos a llevar a continuación para todos ustedes. A pesar de las dificultades de este año 2020 con la pandemia, el esfuerzo de patrocinadores, jugadores y organizadores no tuvo descanso. De tal suerte, vamos a presentar las palabras de Sandra de Anda, presidenta fundadora de AMANC, de igual manera de don Javier de Anda, una persona que todos queremos y que es muy importante para la organización de este torneo, también la de Marcela Vega, actual presidenta de AMANC, como el de Octavio García Alcocer, presidente del Consejo de Administración de este Club Campestre de Querétaro. Con ustedes, los protagonistas de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sandra de Anda, presidenta fundadora de AMANC, Querétaro. Muchas gracias a todos los jugadores que participaron con nosotros en nuestro 18º otoño de golf, este 27 de noviembre. Gracias a todos por confiar en nosotros, porque a pesar de este año tan difícil que hemos vivido con esta pandemia, confiaron y se sumaron con nosotros a seguir apoyando a nuestros chiquitos con cáncer del estado de Querétaro. Muchas gracias a todos los patrocinadores, a toda la gente que se sumó, y pues seguimos adelante. Compañeros golfistas, mucho gusto saludarlos esta tarde. ¿Qué tal se la pasaron? Jugaron mucho, se llenó la casa. Qué bueno que vienen a participar para apoyar a estos niños con el problema del cáncer. Le agradezco mucho al Club Campestre, y al licenciado Octavio García Alcocer por prestarnos el club para disfrutar el torneo de golf como todos los años. Además, les doy las gracias a todos mis compañeros golfistas por habernos acompañado una vez más. Además, se llenó la casa. Pensábamos que por la enfermedad esta no íbamos a tener tanta audiencia, pero afortunadamente sí. Así de que les agradezco a todos su apoyo y que sigan apoyándonos para el siguiente año. Muchas gracias a todos por apoyarnos. Estimados patrocinadores y jugadores, soy Marcela Vega, actual presidente de AMANC Querétaro. Estamos muy contentos de que nuestro torneo llega hoy a la mayoría de edad. Les queremos agradecer de todo corazón el que hayan compartido con nosotros este torneo. Esperamos que se hayan pasado un gran día, y nuevamente los invitamos a que sigan colaborando con nosotros, y nos vemos el próximo año. Les damos un abrazo con todo nuestro cariño, y muchas, muchas gracias. Gracias, Alfredo. De verdad es un gusto para la comunidad del Club Campestre poder cooperar con un granito de arena en esta labor tan altruista que hace este grupo de AMAC. Tenemos la oportunidad de poder atenderlos en su torneo 18, 18 torneo que año con año ha sido un gran éxito. Quiero felicitar a los organizadores, porque de verdad han hecho una gran labor en estos tiempos de pandemia que hayan juntado 148 jugadores. Me sorprende. Es algo que realmente es digno y lo hable, y felicitar a los organizadores. Bueno, y ahora me encuentro con Silvia Rofe, del Consejo Directivo de AMAC Querétaro. Silvia, ¿cómo jugaron hoy los participantes? Bueno, pues mira, hoy fue un torneo que se jugó en un formato a gogo, que lo disfrutan muchísimo, en grupos de tres, trisons, y al 80%. ¿Un torneo más de convivencia que competencia? Sí, totalmente. Es un torneo de convivencia más que competencia, y sobre todo con el gran deseo de ayudar a nuestros niños y a sus familias. Silvia, ¿qué te parece si vamos a ver el video del día tan esperado por todos los jugadores? Uy, me encantaría, porque ahí vamos a ver la participación de todos ellos. Lo vamos a disfrutar mucho. Adelante con el video de hoy. 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 Estamos con Alicia García para hablar y dar las gracias a los patrocinadores. ¿Qué importante es su presencia para este evento? Bueno, es tan importante que gracias a nuestros patrocinadores es posible que nosotros realicemos este evento en favor de los niños. Por eso, muchísimas gracias a todos ellos. Adelante con el video de hoy. A Manali, a Manali, a Manali Mezcal Zulum y a InfoGol México. Porque gracias a todos ellos y a su equipo y al doctor Alfredo Sánchez Gaitán, la realización de este evento es posible. A todos los patrocinadores, muchas gracias. Bueno, la organización del torneo dispuso un gran premio en el hoyo número 3, pero qué mejor que sea Carlos Dávila quien nos describa este premio a Jolinguan. Es un gusto para Grupa Autocom poder participar y aportar un granito de arena en este evento tan importante que tanto viene a esta causa. Y pues queremos también desearles mucha suerte en el Jolinguan, que es el patrocinio que estamos aportando. Y pues también queremos invitarlos a que nos visiten a nuestras cuatro sucursales en Querétaro, en Constituyentes, Venado, Quintana, Zaragoza y Paseo de la República. Aprovechen para hacer sus compras fiscales, también para sus regalos de Navidad y pues los esperamos con muchísimo gusto. Bueno, y llevándose una bolsa de Golf TaylorMade por el tercer lugar de este hoyo a $2.47, Luis Flores. ¿Y qué te parece en el segundo lugar a $1.69? Para Alejandro Meraz, con una computadora laptop de FastEat. ¡Qué gran premio! Y el primer lugar se va hasta Tulum, una gran estancia con boleto de TAR. A $1.61 el campeón es Iván Juárez Macías. Muchas felicidades. ¡Felicidades a todos! Bueno, y nuestro siguiente premio en el hoyo número 8, por cortesía de Jorge Tello, que él nos describe este premio. No, para nosotros es un gusto apoyar este torneo. Es una obra que la hemos venido apoyando todos los años. El licenciado Sergio Guerrero, nuestro presidente del consejo, es muy comprometido a estas obras sociales. Y BAXA es un grupo empresarial en Querétaro que lo hace con mucho gusto. Nosotros estamos participando con el Holy One en el hoyo 8. Adquirimos la póliza de seguro para el Holy One. Y bueno, esperamos que alguien salga favorecido con este carro. Es un Virtus, última generación. Es un nuevo modelo que está en el mercado de Volkswagen. Y está llenando mucho las expectativas para todos. En el tercer lugar, a $4.59, Alfredo García llevándose una bolsa de Golf Tellormand. En el segundo lugar, a 1 metro 93. En el segundo lugar tenemos a Alejandro Juárez, con un boleto de avión para dos personas, cortesía de TAR Querétaro. Y el primer lugar, a solamente 62 centímetros, se va a 7 días a Ixtapa Pacífica en un gran premio. Es José Ángel Vázquez. Felicidades. El premio adicional, el enloyo número 8. Todos los que pagaron un boleto para que se fuera de donativo a Mank. El premio de Jorge Tello es... El premio de Jorge Tello es una bocina de Baxa. Muchas gracias. Y vamos a ver quién se lleva a la primera, mi querida Sandra, este premio. A la primera. El ganador es Armando Trulín. Muchas felicidades Armando, te llevas este gran premio. Sandra, ¿qué te parece en el hoyo número 12? Teníamos como premio a Hauling One una dotación de Amstel Ultra por un año, por cortesía de Carlos García Moses y Heineken, y de Infogolf nadie se llevó. Qué lástima, se las guardamos para el próximo año. Un gran producto de TaylorMade. A este jugador, 2 metros 53 centímetros, Ricardo Garza Anaya. A 2 metros 51, lo mandamos hasta Manali Country Club Binautic, en Tepeji del Río. Hidalgo, con un forzón para... Manolo Vidal. Manolito, muchas felicidades, me da mucho gusto. Y el mejor tiro de acercamiento en este hoyo número 12, se va a Haul Bosch, por haber quedado a una distancia de 1 metro 67 centímetros, llevándose también un boleto de TAR. El premio es para Bruno del Bosque. Bueno, y los mejores tiros de acercamiento en el hoyo 17, llevándose un sándwich de TaylorMade a 3 metros 83 centímetros, Jesús Eugenio Gómez. En el segundo lugar, un gran premio, Sandra, a 1 metro 18. El premio es para Alejandro Carmona, con una estancia en el Hotel Hipódrom, en la Ciudad de México. Felicidades, Alejandro. Y el ganador del mejor tiro de acercamiento a 1 metro 15, que se va a una estancia en Riviera Maya, por cortesía de Viajes de Gran, Jorge Llamas. Felicidades para todos, Sandra. Sandra, es un placer llegar a la premiación, lo más importante del torneo, y mostrarles lo que van a ganar los integrantes del tercer lugar, que con 48 golpes netos son José Alberto Fernández, Sonia Rodríguez y José Ángel Vázquez. Muchas felicidades, se llevan el tercer lugar de este torneo, que va a ser especial por mucho tiempo. Muchas felicidades a los tres. Bueno, y el segundo lugar, la familia Meraz arrasó, con una medalla conmemorativa a ese segundo lugar, y una botella de mezcal muy, muy atractiva para ellos. Muchas felicidades, Alejandro, José Manuel y Juan. Con 47 golpes neto. Felicidades. Y antes de entregar estos trofeos del primer lugar, agradecemos a Fernando Segovia, director de golf de este club campestre de Querétaro, por todo el apoyo para la celebración y éxito del mismo. En primer lugar, esta preciosa medalla conmemorativa, y tres botellas de mezcal Zulum. Gracias a Tania Mercado por este atractivo e interesante premio. Los ganadores son Luis Felipe García, José Luis Fernández y Donino Martínez. Creo que queda en familia, Sandra. Quedó entre familia, un familiar directo y los otros amigos de mi padre, que son también familia. Felicidades a los tres. Gracias por apoyarnos a todos. Ellos son los campeones de la edición decimoctava, Porte Michel, de la Asociación Nacional de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro. Bueno, a continuación, la esperada rifa digital. De una manera diferente, pero no menos atractiva, Sandra. Y sobre todo, muy cuidada para que todos regresen muy bien y sanos a sus hogares. Gracias a todos otra vez por confiar en nosotros. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el primer premio de esta rifa. Nuestro primer premio de la rifa digital es un bastón sandwich de TaylorMade de 54 grados. Gracias a Perdura, de Pablo Herrera. El primer ganador de esta rifa es José Ignacio Garrido Torres. ¡Felicidades! José Ignacio Garrido Torres, un premio muy, muy golfístico. Nuestro segundo premio es muy especial, Sandra. Claro que sí, porque pertenece a una gran amiga y expresidenta fundadora también de AMANC. Vamos a ver qué es. Nuestro segundo premio es una hermosa pulsera de la colección Mar de Cortés, patrocinio de Ofelia Nazar. Y el ganador es Alejandro Carmona. ¡Felicidades, Alejandro! Alejandro Carmona, te llevas este gran obsequio de Ofelia Nazar. Bueno, y a continuación, un premio especialmente para golfistas. Nuestro siguiente ganador será jugar con sus amigos a Amanali Country Club y Náutica en el estado de Hidalgo, cortesía de Hugo Burgos, Jorge Quinzaños e Infogolf América. A ver, ¿a quién le das este gran premio? Bien, se lo damos. Y el ganador es Mariel Fernández, ganadora. ¡Felicidades, Marielita! Gracias por todo tu apoyo. Continuamos con más en nuestra rifa digital. Vamos con el siguiente premio. Ahora, a continuación, gracias a Mejdad Niken por su precioso tapete de la colección Tufán. Ojalá sea una dama. ¡Ay, pues eres... Brujo. Mariana Novoa. Felicidades, Marianita. Gracias por participar. Bueno, nuestro premio número 5, también de muy corte golfístico. Gracias a Perdura de Pablo Herrera por otro bastón sandwich tailor-made de 54 grados. Vamos a ver quién se lleva este precioso sandwich. ¿Un golfista con mucho corte? Exactamente. Vamos a ver. A ver... El ganador es Carlitos Fernández. Felicidades, Carlos. Muchas gracias. A mejorar tu juego, Carlos. Bueno, nuestro premio número 6, también se va a un lugar muy especial para jugar golf. Hasta Manali, Country Club Binautica, llevaremos al siguiente ganador con su foursome, cortesía de Hugo Burgos, Jorge Quinceaños e Infogolf América. Suerte al siguiente jugador. Vamos a ver a quién le damos este premio hasta Manali. El premio es... Para Carlos Vera Gómez. Carlos Vera Gómez, vas a disfrutar de una de las canchas más especiales de la República Mexicana. Bueno, y vamos a ver ahora qué trae nuestro premio número 7. Nuestro siguiente premio es... Una estancia en el Hotel Holiday Inn Cristal, cortesía de Carmen Amador. Premio número 7 es para... Mario Fernández Garduño. Mario Fernández Garduño. Vas a disfrutar de este gran premio aquí en Querétaro. Vamos con nuestro premio número 8, que es especial para los que les gusta viajar. Para los viajeros, tenemos el siguiente premio. Unas maletas Penguin de Collins Collection, cortesía de Antonio y Yitel Fernández. Otro viaje, bueno, que utiliza para viajar. Bueno, que utiliza para viajar. Bueno, pues se tendrá que ir de viaje. Así es. Es para Renata González Cruz. Renata González Cruz, muchas felicidades por este premio. Premio número 9, también de corte muy golfístico. Un gran premio para golfistas de corazón nos lleva a Amanali Country Club y Náutica, cortesía de Hugo Burgos, Jorge Quinceaños e Infogolf América. Vamos a ver a quién mandamos a Amanali. Otro amante del golf. Así es. La suerte está para... Está para... Dorina Osorio Lara. Felicidades, Dorina. Muy bien, te vas a Amanali Country Club y Náutica en Tepeji del Río, en Hidalgo, México. El siguiente premio es también para alguien que le gusta viajar y disfrutar los buenos lugares. Vamos a ver qué es. Nuestro siguiente premio nos lleva al emblemático Holiday Inn Centro, en Querétaro, cortesía de Bernardo Fernández. ¿Quién se lleva este gran premio? La suerte es para... Romelia de Anda Muñoz. Romelia de Anda Muñoz. Cuando la suerte llega, llega. Cuando llega, llega. Va a disfrutar de este gran premio aquí en Querétaro. Sigue en las sorpresas. Vamos con nuestro premio número 11. Nuestro siguiente premio para los amantes de la tecnología, un vanguardista reloj Smartwatch, cortesía de Savi Rofe. Este reloj precioso. A ver, ¿a quién se lo vas a dar, Sandra? A ver, ¿a quién se lo da la suerte, no yo? Venga. Es para Juan Núñez Cortés. Juan Núñez Cortés, te llevas este maravilloso reloj. Oye, Sandrita, ¿quieres ver este espectacular premio que sigue? Adelante. Para aquellos que ya se manejan de manera digital, una novedosa bocina Alexa, cortesía de Silvia Rofe. Esta bocina, vamos a ver, ¿quién se lleva esta bocina? Qué gran premio. Yo quisiera tenerlo. No la quiero también, pero bueno, no está mi papel aquí adentro. Vamos a ver, la bocina Alexa es para... José Manuel Meraz Sánchez. Sánchez. Sánchez tenía que ser. José Manuel, muchas felicidades, te llevas este premio. Este premio siguiente sensacional de Amank Querétaro. Vamos a ver qué es. Y en estos tiempos, cuando la tecnología es indispensable, nuestro siguiente regalo es una tableta Lanix, cortesía de Amank Querétaro. Esta tableta, yo también la quisiera tener, Sandra. Me quedé pensando en que también la quiero. Perfecto. Y esta tableta es para... Gerardo Contreras. Gerardo Contreras. Vas a estar ya a la vanguardia tecnológica. Exacto. Bueno, Sandra, el siguiente premio también muy golfístico, lo va a disfrutar mucho este ganador y aparte una innovación tecnológica. Vamos a ver de qué se trata. Nuestro último ganador podrá llevarse a dos foursomes a Amanali Country Club y Náutica en Hidalgo y además una utilísima impresora multifunciones. Gracias a los patrocinadores que hicieron posible este premio. Hugo Burgos, Jorge Quinceaños, Infogolf América y Francisco Núñez de Fastit. Ahora sí, Sandra, es el último. Dale vueltas, dale vueltas, dale vueltas. Y ahora sí, vamos a ver quién es el ganador de este premio. El ganador de este último premio de este año es Víctor Daniel Rey Llamas. Felicidades, Víctor. Víctor Daniel Rey Llamas, muchas felicidades. De esta manera terminamos nuestra rifa digital. Gracias por la sana distancia, conveniente que así sea. ¿Dónde pueden recoger los premios, Sandra? En el centro Amanc, les pasamos ahorita los datos, la dirección y el teléfono para que nos hagan a favor de comunicarse y ahí se los vamos a entregar. Muchas felicidades para todos. Amigos, y me encuentro ahora con Patricia Otero, directora general de Amanc, Querétaro. Patty, qué importante es que los golfistas sigan ayudando. No suficiente un torneo de golf, sino hay que seguir ingresando para las causas y beneficios de los niños de Amanc. Sí, así es. Agradecemos mucho su participación en este 18º torneo, pero como bien lo mencionas, este es solo uno de los cuatro ejes por los cuales Amanc se mantiene, por lo que los invitamos a seguir apoyando. Ahí en su pantalla tienen las cuentas a las cuales nos pueden seguir donando. Su participación es muy importante para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan continuar con sus tratamientos. Hagamos un mayor esfuerzo a favor de Amanc, Querétaro. Gracias, Patty. Gracias. Amigos, para que se den idea del interés que ocasionó este torneo, 65 jugadores pagaron antes del día 13 de noviembre y conforme a lo que ustedes ofrecieron, ofrecimos, hay un gran premio para ellos. Sí, tenemos una pantalla en la televisión para todos los jugadores que nos apoyaron a hacer esto más ágil, porque como ustedes saben, este torneo no fue fácil. Todos los que se inscribieron antes del día 13, hay una pantalla y ahorita vamos a ver quién es el ganador, pero de todas maneras, gracias a todos. Venga, pues a la suerte, dale vuelta, dale vuelta. Dale 13. Va, el primero. Ah, no, pues no tenemos mucho tiempo. No, no, no. Mejor ya no. El primero, este es el ganador de este premio. Este es José Manuel Meraz Sánchez. Gracias, José Manuel Meraz Sánchez. Felicidades, te llevas a esta televisión. Gracias por tu pago anticipado. Continuamos. Amigos, llegamos a la parte final de esta premiación virtual y programa especial del torneo por ti, Michelle, de la Asociación Nacional de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro. Son Ofelia Nazar y Sandra de Anda, expresidentas de esta asociación, quienes les dan esta despedida. Bueno, además de despedirme de ustedes, quisiera darles las gracias por una vez más acompañarnos. Son ya 18 años de hacer este torneo, la mayoría de edad, y siempre agradecidos por su aportación en todos los sentidos, pero sobre todo por las ganas de ayudar a nuestros niños. Gracias, Ofelia. Sandra, un torneo ya con mayoría de edad. Así es, Alfredo, un torneo con historia, 18 años apoyando a nuestros niños con cáncer de Querétaro. Gracias a todos, amigos, por haberse sumado un año más, un año difícil para todos, pero de alguna manera todos sabemos que no podíamos parar, nuestros niños nos necesitan. Gracias a los patrocinadores. Gracias a ti, Alfredo Infogolf. Tenemos un pequeño cariño para ti, para todo tu equipo de Infogolf. Es una medalla representativa por el cariño que te tenemos y el agradecimiento que te tenemos por tantos años de sumarte con nosotros. Muchas gracias, Chacho. Te queremos mucho. Gracias a todos. Gracias porque nada nos detiene. Marcela Vega, las últimas palabras de esta premisión. Pues nos vamos contentísimos del día de hoy. Agradecemos tanto su participación, su energía, su alegría, porque sin el ambiente que se hace por ustedes, pues no tendríamos la fuerza que tenemos como torneo durante 18 años. Muchísimas gracias de corazón, las familias y los niños. Les agradecemos tanto a los patrocinadores y a los jugadores. Un abrazo para todos. Yo soy Alfredo Sánchez Gaitán, recordándoles como siempre que jugar golf es hacer amigos. Hasta pronto. Hasta la próxima.